Y hoy vamos a conversar con una persona que la gente lo quiere muchísimo, sobre todo que tuvo que ver con tres de los campeonatos de los leones del escogido, un lanzador estelar, Nelson Figueroa. Así que Nelson, encantado de tenerte aquí ahora con un nuevo rol, aunque yo digo que el hombre parece un artista, Ricardo, con ese pelo. Cuidado si Nelson es actor, ahora uno no lo sabe. Nunca sabe, nunca sabe. Si hay oportunidades, mira, contáctame. Para filmar película. Nelson, tú estás acostumbrado o estabas acostumbrado a estar en un montículo, en presión, ya un nuevo rol diferente. Yo imagino que te contactaron del escogido y fue un sí de inmediato. Sí, no, rapidito de una vez, porque siempre yo quería ayudar al equipo y yo estaba en contacto, y yo estaba en contacto con Julio Lugo. Muchas veces que yo hablé con él, ¿cómo está el equipo? El equipo está bien, si me necesita, llámame, él tiene mi número siempre. Y qué pasó con él, fue muy triste, pero no sé cómo llegó mi nombre a Gómez, pero llegó y de una vez la ofreta vino a ser como coach, asistente. Yo digo, no me importa, yo quiero ayudar al equipo y aquí estoy. ¿Qué te ha parecido lo que ha visto, aunque tú conoces a esos muchachos, porque estamos hablando que fue ayer tu debut en un juego largo frente al Lisey, pero ese grupo de lanzadores que tienen los Leones. Increíble, los brazos que tenemos, el bullpen especialmente, porque hay leyendas de esta pelota, aquí Rodney, tenemos Pedro Stroop, tenemos Jumbo, el Jumbo Díaz, es una leyenda. Para mí es increíble, porque tiene los brazos tan fuertes, velocidades, rompiendo, alto nivel, alto nivel que pueden sacar en grande liga, en toda parte del mundo también, esa es la cosa que yo puedo hablar más que todo, no solamente la pelota de Estados Unidos, la pelota invernal, también la pelota en Japón, Taiwán, en todos los lugares. Si tiene la habilidad, el talento, mira en qué estamos. Este nivel es especial, es especial porque están cerca de grande liga, si no llegaron ya, y los que llegaron siempre quieren aprender y también ayudar a su equipo, como Rodney está todavía con 43, dice. 44, creo. 44 por ahí. El problema que tú, nunca sabes, pero voy a decir que él puede sacar todavía en la loma, yo no. Nelson, de tres campeonatos hay muchísimos recuerdos, y tú tuviste la oportunidad también de lanzar con otros equipos, pero, ¿qué tú guardas con más amor del equipo del escuido que tú te recuerdas y tú dices, este juego, este campeonato, cosas que tú más recuerdas? Ah, eso es difícil porque cada uno es diferente, cada uno tenía su momento. Para mí, cambió todo por esta organización cuando vino el señor Alú, Moisés. Moisés cambió todo la mentalidad, que no somos los hermanos chiquitos de lo azul, somos en la misma casa, en la misma ciudad, pero podemos ganar a ellos, y por esos cinco años fue increíble. Para mí, los tres campeonatos fue especial, pero hay momentos que hay demasiado, no hay uno, pero siempre cuando yo pienso en los desfiles, los campeonatos, los anillos, todas las cosas así, esos son los lindos recuerdos, que ahora yo tengo una meta para hacer un campeonato, pero como coach. Una cosa, ¿qué estaba haciendo Nelson Figueroa? Porque yo recuerdo incluso que tú eras colega de nosotros, porque tú estabas trabajando también como en la transmisión. Sí, no, esa fue tremenda oportunidad, y esa es otra cosa, que es raro para llegar a la grande liga, es raro para llegar profesional, es raro para llegar, pero para hacer un programa de televisor, en un canal como SNY en Nueva York de los Mets, solamente hay una persona que está diciendo en el pre-post jugada, qué va a pasar, cómo pasó el juego, cómo pasó esa jugada, entonces mucha responsabilidad de la organización, y también para mí, yo estaba aprendiendo mucho, cada año, y al final yo tengo dos premios, dos Emmy de programa. Sí, y esa es otra cosa, que nunca yo pensaba que yo iba a llegar a ese punto, pero gracias a Dios por las oportunidades que vinieron a mi vida. ¿Qué más difícil Nelson, sacado o habla por televisión? Hoy sacado, pero... Pero hace diez años. No, exactamente, pero para mí, toda mi vida, yo pensaba en sacando y momentos grandes, y gracias a Dios que en Dominicana yo tengo muchos, muchos que fue enfrente del ISEI, pero muchos años jugando con varios equipos, pero los recuerdos que yo tengo de este país son lindos, y también los campeonatos son especiales, y aquí es como familia para mí, entonces yo estoy con mi familia, mi otra familia en otro país. Bueno hermano, muchísima suerte, y que así como ganaste el campeonato como lanzador, que ahora gané un campeonato como asistente del Código Picheo de los León. Sí, voy por eso. Gracias Nelson. Gracias.